Hello, good morning, this is Tino and I'm making this video para de, para enseñarte como decir priorizar en inglés, priorizar, es un poco complicado en inglés por la pronunciación, pero se dice prioritize, 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 I need to prioritize, bye bye, no olvides compartir con todos tus amigos, ahora ya sabes. ¡Gracias!